Parole. Información fuera de serie. Curiosidades. Papeles denigrantes. Utilizar la palabra normal dentro de las relaciones sexuales es algo que va más allá del mismo contexto, pues hoy en día existe una gran diversidad y apertura en la mente humana que incluso desde millones de años atrás, el hombre ha buscado cualquier forma para satisfacer esa necesidad básica. Sin embargo, algunas prácticas siguen siendo todo un tabú que rebasa los límites de la moral y llega a los extremos de la misma vulgaridad. Cumplir fantasías sexuales muchas veces puede ser un simple juego, pero en muchos casos esas fantasías denigran a la persona de forma humillante creando así cierta inseguridad y baja autoestima. Una persona que se encuentra con alguien que comparte gustos y juegos sexuales similares no tendrá problema alguno en jugar cualquier papel o rol para llegar al clímax, pero también existen casos en los que una de las dos partes es obligada y sometida a hacer cosas indeseables y aquellas que van más allá de un análisis y soporte emocional, creando así en muchos sentidos traumas que duran bastante tiempo. Aunque es algo que hay que platicarse constantemente, muchos de nosotros en ocasiones hacemos todo lo posible para satisfacer a nuestra pareja de cualquier forma y para evitar perderla, pero es mucho muy importante concientizar sobre el hecho de recordar lo que nosotros queremos dentro de una relación. Es bueno experimentar nuevas cosas, pero si hay situaciones y experiencias que no nos son del todo gratas y además suelen ser repetitivas, lo mejor es hablar con tu compañero y buscar soluciones, pues aunque muchos creen que ciertos juegos en el sexo no son trascendentes, las que se llevan una gran carga y peso inolvidable son justamente nuestras emociones. Interesante. Parole. Información fuera de serie.